La llegada de Robert Lewandowski al FC Barcelona es inminente, el Barça ha llegado a un acuerdo con el Bayern y el mismo Oliver Kahn, directivo del Bayern, ha confirmado las negociaciones. Hemos alcanzado un acuerdo verbal con el Barcelona por Lewandowski, nos parece un acuerdo sensato, está hecho, pero hasta que otros directivos den su visto bueno no se hará oficial. Lewandowski tuvo bastante que ver en su salida, hace dos meses dejó claro que no continuará en el Bayern y a pesar de su decisión se presentó al inicio de la pretemporada y continuó los entrenamientos con los bávaros. Este pasado jueves el jugador tuvo una reunión con el estratega Julian Nagelsmann donde ratificó su deseo de salir del Bayern, el técnico entendió y prometió al jugador hablar con los directivos del equipo para buscar una solución definitiva y efectivamente así lo hizo Nagelsmann, por la noche del jueves el Bayern empezó a analizar las ofertas del Barcelona y en menos de 24 horas se llegó a un acuerdo. La oferta final sería 45 millones fijos más 5 en variables, este es el precio que cuesta Lewandowski al FC Barcelona. Con su salida encaminada el polaco acudió esta mañana de sábado para despedirse de sus compañeros, esta ha sido la última vez que Lewandowski se ha vestido de corto con los colores del Bayern, después de su adiós con sus compañeros salió de la ciudad deportiva y en las próximas horas se verá si va rumbo a España a pasar la revisión médica o si va directo a Estados Unidos para pasarla allá y además unirse al resto del equipo que ha empezado ya con la gira de pretemporada. Lo que estamos seguros es que Lewandowski es un hecho y llena de mucha ilusión al barcelonismo. Mientras se confirma la salida de Lewandowski, el nombre de Cristiano Ronaldo ha sido tendencia en las últimas horas, y es que Luzo se postula como el candidato perfecto para sustituir al polaco que va rumbo a Barcelona. Cristiano sigue sin unirse a la pretemporada con el Manchester United y las últimas horas serán claves para ver el desenlace del futuro de Luzo, que tiene las puertas abiertas aparentemente del Bayern Munich. Sin duda esta será una gran oportunidad para Cristiano en su cierre de carrera. Desde su salida del Real Madrid de Luzo no ha podido competir en Champions League como él hubiera querido. Los bávaros por su parte siempre son candidatos y favoritos para la Liga de Campeones y con Cristiano se potenciarían aún más. Esperemos ver la posible llegada de Cristiano Ronaldo al Bayern Munich.